Nueve y nueve minutos, los próximos minutos los vamos a compartir con el director del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, el ingeniero Boris Golubin. Sef Boris, buen día. Buen día Miguel, buen día Jorge, gracias por la invitación. Ya hemos estado otras veces por acá. Es así. Así que, bueno, me siento muy cómodo con ustedes. Sí, nosotros también. Y bueno, ya tengo el escudo pronto, ya tengo todo. No, no vas a tener que tener escudo porque en ningún momento vas a tener agresión de ningún tipo. Para nada, para nada. Un placer, gracias. Igual siempre se hace un tema candente en donde hay muchas que asumir que la... Y algunas cosas que hacemos bien también. No, está bien, no, lo que pasa es que asumir, esto es real, pero asumir que la multa tiene que existir es un tema difícil para la población. Sí, es un tema complicado. Ahora, nosotros siempre decimos, yo me afirmo mucho de este concepto, la multa existe porque hay alguien que no respete una norma. A ver, ¿podemos estar de acuerdo o no con la norma? Recién en la previa hablaban del tema de las sanciones por conducir por alcoholemia, por conducir con exceso de alcohol en sangre. Este, plazos, costos, pero son normas que están votadas por la Junta Departamental de Montevideo donde están representados toda la sociedad. O sea, que si hay una norma, si hay una norma es que está para cumplirla. Y bueno, cuando no la cumplimos, amerita que nos sancionen. También estamos de acuerdo los dos que sin rigor hay cosas que no hacemos. Bueno, lamentablemente es así. Pero pasa en Alemania y pasa en Inglaterra. Por supuesto, lo que pasa, ¿sabes cuando nos comparan con Europa, y yo he tenido la suerte de conocer algunos países de allá? Es que ellos empezaron mucho antes con estos procesos. Entonces, claro, cuando vos hablás con gente de mucha experiencia en esos países, en la década de 40, 50, bueno, posguerra, ¿no? 50, 60, los problemas eran muy parecidos. Bueno, cuando empezaron a fijarse las normas y a fijarse los controles fuertemente y estrictos, la gente empezó paulatinamente a hacer un cambio de conducta y hoy tienen conductas ciudadanas muy aceptables y por eso pueden convivir tanta gente en lugares tan cerrados o tan pequeños en muchos casos. Claro, la incorporación de cambios a veces genera también ruido, porque, por ejemplo, las 200 cuadras, que son más o menos que se suman al estacionamiento tarifado, en algún punto a la gente que trabaja en Ciudad Vieja le complica mucho la vida. Es cierto. Y también, por otro lado, me vas a decir, sí, bueno, pero la ventaja es que antes no conseguías un estacionamiento y ahora si vas a hacer un trámite de 10 minutos, como es pago, vas a encontrar lugar. Ahí está, Jorge. El concepto de estacionamiento tarifado o medido, como se llama en el mundo, la idea es que haya una alta rotatividad del estacionamiento, no es que pares 8 horas durante tu jornada laboral o tu jornada de estudio. La idea es que tú puedas llegar a un determinado lugar, estacionar, pagar el ticket correspondiente por un lapso corto o mediano y puedas retirarte después y dejar esa plaza para otro. La rotatividad hace que, si hay lugar de estacionamiento, la gente que llega en vehículo tiene que circular menos, pierde menos tiempo, genera menos contaminación. Ese es el concepto de estacionamiento medido que nació hace muchísimos años, no lo inventamos acá en Uruguay. Lo que pasa es que en Uruguay... Cuando crece la zona, lo que se busca es, básicamente, en este momento, desincentivar el uso del vehículo privado, perdón, individual, para la llegada y estar todo el día estacionado en el centro de la ciudad. Otra cosa, si vamos a Europa, las ciudades en sus cascos urbanos, antiguos sobre todo, y en los cascos céntricos o financieros, han empezado a desistir del uso del vehículo. Sí, en Bruja no se puede entrar. Ya no se puede entrar más. Muchísimos lados. En Granada, en España, te sancionan. En otras ciudades. En Amsterdam, que estuvimos en una feria en marzo, con mucha suerte, este año, pasa exactamente lo mismo. Sí, yo te entiendo, pero ¿por qué puntualmente la Rambla se puso tarifado, cuando ahí ya sabían que era gente que va a las 8 horas, por ejemplo? ¿Cuál es la decisión? El concepto es desincentivar el uso del transporte individual, privado, para los viajes esos de que son viajes pendulares, como le llamamos nosotros, viajes hogar-trabajo, trabajo-hogar, o hogar-estudio-estudio-hogar. No pretendemos que la gente haya que tener auto, pero para divertimento, básicamente, o para traslados de cierta importancia, traslados que son escalados durante... Si vos tú en un día tenés dos trabajos, a veces se justifica un poco más. ¿Qué medida acompañó esa decisión desde el punto de vista de mejora del transporte público? ¿En qué momento...? Bueno, no estoy directamente involucrado en el transporte público, entonces... No, ya lo sé, sí. ¿Pero en qué medida? Porque ustedes tienen que trabajar en equipo allí, porque tú me pones el tarifado, y yo no puedo estar 8 horas, iba con mi auto. Pero la pregunta es, está bien, voy en ómnibus, pero ¿me mejoraron el servicio? Porque si yo me compré el auto era porque no estaba conformado el servicio. Bueno, hay algún... A ver, acá no voy a hablar mucho, porque no es un tema que yo estoy trabajando. Me entero de algunos resultados o de algunas medidas cuando hay reuniones de equipo que se hacen semanalmente o a veces quincenalmente, dirigidas por el director del Departamento de Movilidad. Pero bueno, la tendencia es a tratar de mejorar frecuencias, horarios, uso de las unidades, aplicaciones, pero aparte uso de las unidades, optimizar el uso de las unidades. Se bajó 20% de las unidades en Olas Valle de ingreso al centro por el corredor 8 de octubre, y eso benefició que hubiera unidades de transporte que se fueran a otros lugares, sobre todo en la periferia, dar servicio. Y empezamos a mejorar en algo la circulación en el centro bajando la cantidad de Orneus. Se está estudiando mucho qué pasa con la hora punta, estamos trabajando mucho en el centro, y bueno, si quieren podemos avanzar a hablar del proyecto Centro de Gestión de Movilidad vinculado al centro, lo cual va a tratar de que la circulación de los que vayan quedando, de los que sigan insistiendo en llegar al centro de la ciudad, pueda mejorar. Arranquemos por ahí entonces, ¿qué es lo que se está pensando para el centro? ¿El proyecto 18 de julio murió? No, el proyecto 18 de julio no murió. Primero te cuento en que estamos en el proyecto CGM. Cuando hablamos centro, hablamos de centro y ciudad vieja. Bueno, sí, cuando hablamos centro, centro y ciudad vieja. De punto de vista de gestión semafórica, la ciudad vieja no tiene semáforos. Empezamos en Plaza Independencia y terminamos en Mulegar Artigas, en esa malla de formato más o menos rectangular, también cerrada por Canelones, Maldonado y Uruguay Paisandú, digamos, imagínense ese rectángulo. Allí tenemos 175 intersecciones semaforizadas. Es una malla muy densa, donde vamos a empezar a hacer gestión de tránsito y coordinación de semáforos y conteos vehiculares y adecuación de los movimientos del tránsito a las demandas vehiculares de hora y de día. ¿Cuántos semáforos ya tiene el software moderno que les permite regularlos desde el centro? Ya tenemos toda la primera fase, que fueron 197 intersecciones, y ahora ya llevamos incorporadas unas 80 más, porque ya incorporamos el total de la arteria General Flores, hasta Belloni, incorporamos el Corredor Agraciada Garzón Carlos María Ramírez, o sea, el Corredor Agraciada más el Corredor Garzón y el Corredor Carlos María Ramírez, la bifurcación hasta Colón y la bifurcación hasta Terminal del Cerro. Ya incorporamos Boulevard Artigas Tramo Oeste-Oeste y la conectividad hacia los accesos oestes de Montevideo. Estamos trabajando, tuvimos una reunión muy fructífera con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vamos a implementar la gestión semafórica en la rambla portuaria y en el acceso oeste. Eso significa que se acabó el relojito que iban y lo regularon. Exacto. A un sistema electrónico que lo regularon. Son nuevos semáforos que se incorporan a la plataforma de gestión centralizada, donde nosotros tenemos en tiempo real el funcionamiento del semáforo y los planes adecuados a la demanda de tránsito, porque además de descentralizar el semáforo, ponemos puestos de medición, ponemos sensores de tiempo de viaje, incorporamos toda la tecnología que estamos incorporando en fase 1, la estamos haciendo en fase 2, ahora en la zona centro-oeste de la ampliación. No, 8 millones y medio, ya estamos al principio, ahora ampliamos por 8 y medio más, con una diferencia importante. Los primeros 8 millones y medio fueron totalmente financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. En la ampliación estamos financiando solo el 50% y ya el 50% restante está haciendo presupuesto propio de la Intendencia, del Departamento de Movilidad, que atiende la operación y mantenimiento de todo el sistema hasta el año 2021. ¿Qué están estos semáforos y que tienen camarita? La camarita, vamos a aclarar una vez más, esa camarita que tienen la mayoría de los semáforos es para controlar el semáforo, pero no para poner multa. Vamos a explicar rápidamente, la camarita no está asociada al semáforo, hay 110 camaritas y estamos hablando de ya que llevamos 270, como tú me preguntabas recién, no estaba haciendo la suma mental, 270 y algo de intersecciones ya centralizadas. Las camaritas que integran un circuito cerrado de televisión, que por eso le llamamos las cámaras CCTV, son cámaras que analizan y miran el estado de circulación general del tránsito, es una inspección general del funcionamiento del tránsito, principalmente apuntando a los principales corredores donde estamos gestionando, no están mirando un semáforo en particular. En algunos casos, en intersecciones importantes, tenemos cámaras domo que giran 360 grados y ascensión, entonces ahí podemos ver el funcionamiento del semáforo, pero nosotros el funcionamiento técnico del semáforo lo tenemos por el software de gestión del centro. Eso está claro. ¿Esas cámaras son de control? Son de control y de visualización de estado, o sea, esas cámaras nos confirman si el plan está bien, si el plan está regular o mal, si hay que hacer alguna adecuación, si hay problemas puntuales, si eso nos permite rápidamente... Sí, si hay un siniestro y hay que ir urgente. Si hay un siniestro o hay un corte por algo y tenemos que mandar nuestro personal inspectivo, ya que tenemos la base de radio adentro del centro de gestión de movilidad, por lo tanto el personal de la calle responde rápidamente. ¿Esas cámaras ya las ve el Ministerio del Interior o todavía no? Sí, estamos ya afinando temas del convenio, el convenio ya está firmado, estamos con unos problemas técnicos de software en los cuales nosotros vamos a salir más beneficiosos en este punto que el Ministerio. El Ministerio va a poder ver esas cámaras, pero nosotros vamos a incorporar 150 cámaras que utiliza hoy el Ministerio por razones de seguridad, pero para visualizar tránsito. Como las blancas que están allí en Avenida Italia, que son las que les salen. No las vamos a poder gobernar, digamos, solo vamos a poder visualizarlas, vamos a consultarlas, pero nos va a dar mucha información y nos va a ahorrar importantes rubros porque vamos a poder tener información visual por ejemplo en Positos. En Positos nosotros es una zona que tenemos casi totalmente centralizada hoy, pero que no tenemos la cantidad de cámaras necesarias. Ahora vamos a poder mejorar. El control del semáforo, pero ahí sí ya desde el punto de vista de controlar la luz y poder multar, sigue siendo con el radar de la cajita, esa cuadradita que está puesto aparte. Sí, esos son los puntos de fiscalización electrónica donde tenemos control de velocidad y control de no respeto de luz roja en los casos que esté asociada a un semáforo. ¿Qué pasa con las motos? En ese caso, las bicicletas. Las motos, vamos a separar. Las motos son sancionadas como cualquier otro vehículo que está identificado, está matriculado y empadronado. Está claro que si la moto viene de frente en alguno de los puntos donde medimos de frente, no puede ser sancionada. La moto no tiene matrícula delantera y es un tema reglamentario. Y muchos la tienen la matrícula abajo, en la rueda. Bueno, cuando la matrícula es ilegible, lamentablemente no la podemos sancionar, pero si ese vehículo lo empezamos a ver, reiteradamente, porque el equipo de inspección que valida estos registros que toman los equipos, recordemos siempre los equipos no multan, los equipos registran y hay un personal inspectivo entrenado y preparado para eso que es el que está autorizado a validar la infracción, ¿ok? Entonces, cuando se empiezan a reiterar, bueno, son vehículos que se empiezan a registrar de alguna manera y el personal de calle lo puede estar visualizando. Si intercepta alguno de estos, seguramente va a ser detenido. Es verdad que con todos los arreglos que hayan perdido mucho cuerpo inspectivo y los tienen, por ejemplo, en Italia, y hay muchísima gente destinada... Hoy está empezando el desvío nuevo en Avenida Aya por Obras en Avenida Aya de Madrid en Cervantes. Estamos haciendo una tarea importante en conjunto con Vialidad y con Inspección de Tránsito porque el desvío nos va a permitir... ¿En Madrid en Cervantes hacia el centro o hacia afuera? ¿Te acordás de eso? Porque esto estamos hablando enfrente al disco grande que hay ahí. Exactamente. Se anula la dársena de giro, por ejemplo, no vas a poder tomar Magalí en Cervantes hacia el sur y allí se hace un cambio de plan semáforo y lo estamos haciendo desde el CGM para lanzarlo y poder manejar el semáforo en dos fases y habilitar el cruce del peatón que lo va a ser lo más importante en ese lugar porque la obra anula un tramo importante de Avenida Aya hacia el centro. Pero eso implica algunas barreras que alguna senda oeste... Sí, la senda hacia el centro de Avenida Aya queda anulada por un tramo. ¿Y Magalí en Cervantes? No, Magalí en Cervantes va a servir de conectividad. Lo que pasa que lo que no vas a poder hacer va a ser entrar por la dársena que si venís del este por Avenida Aya no vas a poder girar a la izquierda para Magalí en Cervantes. ¿Como se hacía ahora? No, claro como está habilitado lo que pasa que la obra vial anula ese tramo de Avenida Aya por lo tanto no vas a llegar a ese punto. Eso implica modificar el semáforo que es de tres fases pasarlo a dos eso implica lanzar un plan nuevo y tratar de darle más fluidez al resto del tránsito de Avenida Aya. Tenemos que hablar de los autos tenemos que hablar de un montón de cosas pero supongo que después de la pausa. Exactamente si está con nosotros el ingeniero Boris Golubincef. Acá en 8 de octubre se nota más que recontranota como se bajó el 20% de ómnibus que venga él a ver si entre las 8 y las 5 de la tarde es posible tomar un ómnibus en 8 de octubre y Luis Alberto de Reira pasan de largo con la gente contra la puerta mientras que pasan bastante vacío con asiento quiero decir los ómnibus el 112, 112 y 113 que lo pusieron en el horario de 9 a 5 que va hasta tres cruces nada más vacío como una burla delante de nosotros Mensajes de voz a través del 2400 8235 Bueno, no es tu área te llevamos al tema del transporte colectivo pero no es tu área en realidad Boris Golubincef está en el centro de gestión de movilidad la comparación que yo le hacía era una pregunta por el tema de que bueno ellos tomaron una decisión y qué pasaba con el transporte como verás se quejan por lo menos No, está bien y me comprometo a llevar este planteamiento que acabo de escuchar de la señora oyente al equipo de movilidad al equipo de dirección de movilidad que es donde como te decía más temprano interactuamos una por semana hoy de tarde tenemos reunión del gabinetito que se le llama en la interna Reitero porque hay gente que está preguntando cómo es el tema del desvío en Avenida Italia los que vienen desde el Este desde el Este y por Avenida Italia y pasan propios cuando llegan a Anzani que es la primera esquina doblan a la derecha le vamos a hacer el chivo una vez más al gran disco natural que hay ahí toman por Ayui toman Magariño Cervantes si vuelven a Avenida Italia o sea esa cuadra entera frente al disco en la mano viniendo hacia el centro exactamente hacia el centro es la que está cortada hoy por estas obras de vialidad y de canalización semafórica ¿cómo estuve ahí con esa canalización? aparte nos ven en las señales luminosas nos ven no, no, no se escucha no se escucha nosotros los vemos y ellos no se escuchan vos te enteraste de esa anécdota no la recuerdo pero preguntas cortas con respuestas cortas porque hay un montón de dudas que tiene la gente y son pragmáticas adelante por ejemplo hablábamos del tema estacionamiento sí había un margen de tolerancia que siempre se habló de esos cinco minutos entre que o voy a comprar el ticket o vengo y pongo el mensaje se mantiene ¿cómo funciona ese margen con los autos que van a empezar a circular y controlar el asesoramiento? el sistema de control electrónico de estarifado es el auto circulando y registrando todos los vehículos que están estacionados eso se va a chequear al final de cada día no se puede hacer online porque es mucho tránsito informático se va a chequear al final de cada día con la información de la base de datos de pagos ¿de acuerdo? o sea si esa matrícula que está registrada tiene un pago la hora que corresponde porque la matrícula va a estar asociada a un día y una hora se descarta y se terminó si chequea que no tiene pago va a ser un segundo chequeo cinco minutos después a ver si efectivamente en ese lapso el usuario fue y compró un ticket por tanto el lapso de cinco minutos de tolerancia se mantiene está previsto en la herramienta informática que gobierna este proceso que administra este proceso bueno yo estacioné en la rambla por ejemplo porque voy a la ciudad de viaje y voy a estar cinco horas seis horas aunque no les guste voy a estar seis horas bueno perfecto si pagas estacionamiento cada hora o cada dos horas esa es la pregunta me demoro entre uno y otro diez minutos pasa el autito me saca la foto va a chequear que tú pagaste y tú tenés un ticket pago pero vencido va a ser el correspondiente controla los cinco minutos nuevamente y si seguís con el ticket vencido te va a aplicar la sanción de ticket vencido aunque yo haya renovado en los diez minutos y bueno el margen es cinco minutos no es cinco claro estuve cinco minutos en infracción es lo mismo que si no hubiera puesto el ticket durante toda la siguiente hora no es lo mismo bueno si es que no renovaste el ticket ¿cuánto es la no renovación del ticket? es una UR me parece no 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 eso está claro si son dos mil o mil claro porque yo me demoro media hora si o me demoro cinco minutos después de los cinco minutos seis minutos y una hora es lo mismo es no renovación una vez que puse un ticket de mañana pusiste un ticket te llegó un mensaje a tu celular de que tenías que renovarlo no lo renovaste en los cinco minutos siguientes si te vuelven a chequear cuando chequea el sistema vas a encontrar que tu auto no te lo haces el sistema que no chequea online como tú decías sino al final de la jornada si porque es un problema también de tránsito de tránsito de datos perdón esto tiene que chequear contra una base de datos que está abierta permanentemente que es la de las transacciones está abierta para que en cualquier momento y tiene muchos accesos de todo tipo está todo el día funcionando entonces sería muy lento el proceso y habría que haber una internet buenísima para que el auto en movimiento no se cortara exacto porque estaríamos transmitiendo en sistema inalámbrico exactamente ¿cuántas multas me pueden poner por día? es decir el autito circula diez veces por la misma calle y yo diez veces no puse el ticket o sea en realidad yo no puse nunca ticket una multa segura de dos mil y pico pesos las veces que el auto te detecte en infracción durante el lapso de diez a dieciocho que es el plazo del horario de estacionamiento tarifa donde tú tenés que pagarte podés llegar a sancionar si pasa siete veces podés tener siete multas difícilmente un auto pase siete veces por un mismo lugar porque la zona es muy grande tenemos nada más que tres vehículos y hay horarios en los que los vamos a destinar al control de los carriles preferenciales que eso es una cosa que me parece muy importante que no hemos hablado ¿con los vehículos todavía no se está multando? no, estamos en una etapa de prueba ha habido algunos problemas de adaptación de la herramienta de ajuste de las cámaras los vehículos son nuevos estos son vehículos que adquirió la intendencia que hubo que montar todo el equipamiento ¿se acuerdan que desde febrero o marzo se corrían las fotos que nos llevamos en prueba? bueno, se hacían pruebas de un vehículo que aportó el contratista para hacer las pruebas pero en realidad ahora vinieron los vehículos oficiales de la intendencia se hizo todo el equipamiento para esos vehículos especialmente y bueno, estamos en etapa de adaptación los autos llevan siempre un inspector un chofer y un inspector exacto personal municipal que es el que administra el sistema porque como decíamos más temprano con las infracciones fijas acá es lo mismo el único habilitado para colocar una infracción de tránsito es un inspector carriles de circulación sí, preferencial de buses me quedaba una cosita del estacionamiento ¿cómo no? ese inspector que va en el auto si yo por ejemplo estoy invadiendo una zona de no estacionar allí en ese caso ¿qué hace? él puede tiene herramientas tiene opciones en el software para tomar esa fotografía de tu vehículo mal estacionado y sí sancionarte en el momento ¿y llama a la grúa? no, bueno puede eventualmente llamar a la grúa si es un estacionamiento prohibido sí, puede eventualmente llamar a la grúa lo que seguro te va a sancionar estoy invadiendo una ciclovía por ejemplo ¿qué sanción debería medir? ¿qué debería hacer el inspector? estás en un prohibido estacionar te va a sancionar como un prohibido estacionar va a tomar la foto y va a ingresar la multa las multas ahora que vamos a pasar como dijo Milena a los carriles las multas de circulación y de prohibición de estación en lugares no habilitados que vos me hablás de una ciclovía pero yo te puedo hablar de una rampa en una esquina de discapacitados en una parada de transporte público en una zona de carga y descarga si el vehículo no es utilitario en un reservado X que tiene que haber determinado tipo de vehículos y no es el que está correspondido eso ya lo marca como multa en el momento eso lo puede marcar como multa en el momento y esa silla viene online porque es una cantidad menor de infracciones y esa multa ya está validada ¿por qué? porque el inspector la vio, la constató y la juntó a la prueba fotográfica entonces esa multa ya entra al sistema de notificación automática te voy a poner un ejemplo 8 de octubre zona de no estacionar ni detenerse porque además ahí se juntan dos cosas hay carril de solo bus en todos los lugares donde hay carril de solo bus o sea carril preferencial o popularmente conocido como el carril solo bus hay prohibición de estacionar y detenerse para un taxi en mitad de la cuadra para bajar pasaje o porque lo llaman y pasa el autito ¿lo multa o no lo multa? vamos a diferenciar si el auto si el taxi para bajar pasaje puede ser sancionado no puede parar ahí para descenso de pasajeros se está estudiando y se va a modificar probablemente a la brevedad es que el taxi no pueda circular vacío por dentro del carril preferencial porque siempre tuviste que el taxi que circula cuando va libre a una velocidad muy baja buscando el pasaje y eso puede perjudicar al transporte público pero si va a poder circular por el carril de al lado y si hay una persona que lo llama en la vereda dentro del carril preferencial va a poder acceder a él para tomar el pasaje solamente para tomar el pasaje y circulando desde afuera o sea que en el caso de una persona que tiene una discapacidad importante que camina con muchísima dificultad hay que dejarla a la vuelta y que camine una cuadra eso es así eso es así el Uber por ejemplo que hoy es un transporte habilitado pero no tiene identificación pero no está identificado no puede hacerlo no va a poder circular por eso el bus y no puede tomar pasaje en mitad de cuadra no pero aparte el Uber está en contacto el chofer con el cliente por lo tanto le puede decir te esperas en la esquina o te levanto en tal punto seguro en la esquina estamos hablando de que doblando la esquina por supuesto o en la cuadra siguiente o a la vuelta le había dicho a Jorge la directora de tránsito en su programa conciencia vial que va hoy lunes que va hoy que suspendían zonas como Caramuruno más solo hubo guayabon hubo una revisión que hizo el servicio de ingeniería de tránsito el cual vos sabés que dirigí algunos años pero hoy está mi colega Gustavo Arbiza al frente se hizo una revisión de algunos lugares en los cuales se evaluó que no meritaba tener un carril preferencial solo bus porque lo que hacía dado el volumen de tránsito adicional no mejoraba la velocidad comercial del bus estamos hablando de Caramurú y Guayabos Caramburú Rivera en el tramo paralelo a Caramburú Caramburú estamos hablando de Guayabos y estamos hablando de la avenida Millán pero siguen los carteles y siguen marcados bueno puede haber un tema de ajuste de señalización porque en el piso se entiende pero en el trato hay un contrato que está avanzando que está haciendo pero eso se va a levantar ya hoy no se multaría porque si lo van a sacar no tiene sentido que se multe hoy vamos a estar trabajando inicialmente en los corredores 8 de octubre y Agraciada luego seguramente trabajemos en Avenida Italia Avenida Italia está con mucha obra por eso hemos tratado de evitarla un poco para no gestionar y el otro lugar donde si vamos a hacer una intervención fuerte a pesar de que no lo vamos a definir como carril solo bus porque el perfil geométrico de la avenida no lo permite es la avenida Rivera la avenida Rivera se va a transformar en prohibición de estacionar y detenerse de 7 a 21 cambiando la prohibición de estacionar solamente hoy ¿por qué? porque la avenida Rivera es muy perjudicial una detención para el volumen de transporte que tiene en el tramo entre Boulevard Artigas y Solano López perdón un poquito antes va a ser ahí a la altura del cementerio del buceo en todo ese tramo donde hay congestión importante donde estamos trabajando eso va a pasar a ser no estacionar ni detenerse eso va a pasar a ser no estacionar ni detenerse y vamos a controlar ¿en todo horario? o van a ser con horarios de 7 a 21 como son todos los carriles sí o sea siempre es de 7 a 21 y en la calle Rivera dada la configuración de Rivera el alto la alta demanda de transporte público que tiene porque tiene muchas líneas de transporte va a ser todos los días de la semana ya que entramos con el tema del solo bus sábado y domingo también sí ya que entramos con el solo bus una de las quejas que nos llueven siempre es ¿cuánto lo puedo usar yo el solo bus si voy en auto? ¿y cuánto pueden usar el solo bus salirse del solo bus los ómnibus? porque originalmente los ómnibus podían salir del solo bus para pasar a otro ómnibus pero hoy en día uno los ve que van toda la cuadra fuera del solo bus entonces la pregunta es ¿qué pasó con ellos y qué pasó con nosotros los que vamos en auto? los que viajamos en auto podemos utilizar el solo bus para ingresar o salir de los inmuebles o sea de las entradas de garaje y para girar a la derecha claramente o para ingresar a las calles también por eso para girar a la derecha en una intersección ¿de acuerdo? el solo bus está a la derecha en la circulación por lo tanto yo le tengo que atravesar para girar a la derecha en una intersección o para acceder a un garaje en entrada de inmuebles no, no también por ejemplo para entrar yo vengo voy a agarrar en Italia y lo lógico sería que entrara por el solo bus no cruzar dos carriles quiero creer eso es lo que te estoy explicando Jorge para girar a la derecha tú puedes utilizar a la derecha tú puedes utilizar el solo bus la norma estricta dice que lo deberías de hacer 30 metros antes de la esquina nosotros entendemos que eso a veces en algunos lugares puede ser muy exigente por tanto estamos instruyendo a nuestro personal que todo aquel vehículo que va circulando por el carril solo bus en la cuadra anterior no sea sancionado por circular si efectivamente tiene condiciones o tiene pretensiones de girar a la derecha o entrar a un garaje si va con el señalero o si en definitiva se queda atrás de una parada de horno y de repente atrás de dos o tres horno esperando notoriamente esa persona quiere girar a la derecha ahora si ese vehículo que lo vimos circular de repente desde el principio de la cuadra anterior circuló toda la cuadra y llega a la esquina y sigue circulando atrás de los horneos va a ser sancionado porque ese vehículo está circulando en forma antirreglamentable porque originalmente cuando pintaron pintaban blanco y pintaban punteado bueno eran los 30 metros es lo que te decía eso entonces si yo ingreso a mitad de cuadra si esa mitad de cuadra ponete atrás del horno lo que acá buscamos son las maniobras seguras Jorge y eso es lo que vos sabés bien que tratamos de hacer que haya seguridad en la maniobra yo no puedo pretender que el vehículo llegue hasta la esquina y si hay dos horneos estacionados le pase por adelante perfecto entonces el vehículo se posiciona atrás de los horneos espera el tiempo de detención del bus en caso que haya parada porque viste que el miedo a la multa ha llevado que conductores de ambulancia nos han mandado nosotros diciendo que cuando llegan un semáforo que está controlado los autos no se corren por miedo a la multa bueno en esos casos los hemos explicado cuando eso sucede el inspector cuando analiza las imágenes que aparte ahora tienen apoyo de video no son solo fotografías puede perfectamente anular esa infracción no va a multar a alguien que tomó una decisión correcta de habilitar un tránsito de emergencia lo que pasa es que nos sigue llegando bueno seguí diciendo que nosotros lo contemplamos y que nos venga un caso que nos muestre que no multamos a alguien en forma incorrecta debido a esa situación y seguramente si nos equivocamos porque también nos hemos equivocado daremos de baja esa infracción no podemos mostrar una gráfica pero esto es radio pero en tu cabeza la tenés ¿cómo va la gráfica de las multas desde que están las cámaras que multan por luz roja que multan por exceso de velocidad es decir ¿hubo un pico bajó o se estacionó? hubo una bajante importante al principio sobre todo cuando empezamos realmente el 10 de diciembre de 2016 a sancionar en algunos lugares fue notorio y luego digamos que estamos en una especie de meseta hay algunos momentos en los que hay algunos aumentos pero muy poco varía muy poco en porcentaje ¿sabes cuándo varía? pero sigue habiendo miles de multas por mes y hay unas 8 o 9 mil multas por mes como que hay una meseta a pesar de que cambiamos de punto o hemos agregado puntos bueno lamentablemente hay un porcentaje de infractores algunos que directamente no les importa pagar la multa son más por roja que por exceso de velocidad no son más por exceso de velocidad que por luz roja me quedó una respuesta que no me diste la de los ómnibus si salen no entran del carril si yo sé que pueden salir pueden salir del carril obviamente podrían salir para pasar un ómnibus pero yo los veo circulando un rato eso es un tema que cambiaron ustedes o no 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 el ómnibus no debe salir en la zona que hay carril preferencial el ómnibus no debe circular fuera del carril salvo que esté inhabilitado por ómnibus adelante o obstaculizaciones intervenciones de obras que muchas veces hay obras cerca del cordón interfieren en el carril o justamente vehículos mal estacionados que no deberían estar estacionados ahí si el vehículo circula muchas cuadras por fuera del carril bueno ese ya es un tema que si lo aprecia eventualmente el inspector y lo logra filmar como tiene la posibilidad ahora en estos vehículos podría sancionarlo pero a ver la idea es que el transporte público tenga la preferencia en líneas generales por lo tanto por eso es que en el concepto que se redactó en cuanto a la norma de los carriles preferenciales él puede salir del carril para mejorar su tiempo de viaje tema bicicletas aunque capaz que esto es para la directora de tránsito pero qué tipo de control se hace uno se sigue encontrando con bicicletas sin un ojo de gato siquiera nosotros desde el punto de vista nuestro de la gestión y del control no hacemos ninguna porque la bicicleta es un vehículo que no está identificado no está empadronada a ver lo que se hace ahí es campaña de prevención concientización información la cédula UNACER trabaja mucho en ese aspecto pero y si hay un inspector y van dos bicicletas por la calle y tiene una ciclovía ¿y cómo lo sanciona? no, no si lo sanciona si aunque sea lo detiene le dice muchacho bueno ahí depende un poco de la voluntad y la capacidad del inspector eso si Dios quiere eso a ver hay una norma general una instrucción general de que hay que tratar tardé de que el inspector que es el representante de la comunidad para el control de tránsito en la vía pública actúe en consecuencia y pueda ordenar ordenar también implica pedirle a un ciclista si tiene una ciclovía al lado señor circule por ahí igual a los peatones vos viste te parás en el Pereira Roseli y dice peatón no cruce aquí y cruzan las madres con bebés de 10 días nosotros hemos y esto si lo puedo lo puedo constatar porque hace muchos años desde mi pasaje por la dirección de ingeniería hemos trabajado mucho en área de los peatones y defendiendo mucho los peatones el equipo técnico de ingeniería defiende mucho a los peatones y hemos tomado muchas medidas algunas que nos han algunas correcto algunos que nos han llevado mucho dinero y la hemos implementado lo que pasa que la gente ahora le estamos explicando y vamos dentro de poco a sacar un video tipo tutorial de cómo funcionan las nuevas botoneras por demanda sonoras la gente piensa que tiene que llegar a tocar el botón y todo el mundo pararse para que ella cruce y eso no es así hay una esquina espectacular que se abre la calle y caen todos los autos no sé si lo buscan porque es espectacular bueno capaz que lo tenemos que aplicar pero cómo sigue tu razonamiento de apretar el botón bueno hay que apretar el botón el equipo emite una señal sonora que te está indicando que el equipo de control del semáforo tomó tu dato ya sabe que hay alguien que quiere cruzar allí y hay que esperar que el ciclo semáforo llegue el momento que le corresponde actuar le corresponde darle una luz verde al peatón y estar en el tránsito ese semáforo seguramente está coordinado con otros entonces no puede cortarse a tu demanda en cualquier momento lo entendió sabe que hay una persona para cruzar y de repente tendrás que esperar un lapso hasta que llegue el momento que te corresponde nos queda poco tiempo porque en realidad ya estamos terminando pero cómo va a trabajar el centro de gestión de movilidad con todo su equipamiento en ayuda del SUCIBE con el tema de las patentes y aquellos que a pesar del convenio no ingresaron van a porque ahí el tema del SUCIBE no es un tema del centro de gestión de movilidad es un tema del departamento de recursos financieros nosotros del centro de gestión de movilidad tenemos visualización de las cámaras pero porque están conectadas en la misma plataforma pero es un tema que registran información y se pasa a una base de datos que chequea contra los pagos de multas y no lo manejamos nosotros lo maneja el departamento de recursos financieros porque originalmente se dijo vamos a usar todas las cámaras no, por eso te preguntaba cómo funcionaba porque ellos van a usar todas las cámaras disponibles no, no es así el equipo también lo dijimos al principio no es un proyecto del centro de gestión de movilidad ni del departamento de movilidad es un proyecto del departamento de recursos financieros que sí a ver cuando lo fue a armar utilizó el know-how o el poco conocimiento que ya llevábamos nosotros en cuanto a tecnología en cuanto a visualización en cuanto a posibilidades de cómo detectar una matrícula bueno, trabajamos en conjunto y le dimos una mano para elaborar los términos de condiciones pero luego fue una licitación de recursos financieros los equipos están instalados son cámaras individuales a las del centro de gestión de movilidad ante una emergencia eventualmente nosotros podríamos mirarlas pero no lo hacemos porque nosotros tenemos nuestras propias cámaras incluso hay puntos donde vas a ver dos cámaras una de ellos y otra es nuestra y esa cámara está direccionada específicamente para el control de matrícula para chequear contra el pago de paternos alguien pregunta cómo hace cuando le mandan una multa dice que le parece que pasó un semáforo en amarillo medio rojo mientras estaba pasando ¿dónde hago el reclamo? si le llegó la multa hay una comisión de descargos en la cual se puede presentar tiene 10 días luego de la notificación para presentarse tiene que ir a la intendencia mismo sí, creo que hay una opción por correo electrónico para presentarse la comisión de descargos que ahora funciona es interinstitucional tiene aportes de los usuarios se fueron ahora las dos comisiones estaba en el centro de choferes y estaba se fueron los dos la sellada te preguntan acá ¿qué alcance tienen los radares que controlan la velocidad en los semáforos? bueno algún datito no tenemos que guardar ¿cuándo empiezo a acelerar? la pregunta es ¿cuándo empiezo a acelerar? ¿cuándo empiezo a frenar? hay un curso de radares y acá dice y los pelotones de bicicletas en la rambla que no respetan nada esto no es gente que viene a trabajar por lo que veo no, no, no está el tema de la parte del ciclismo turístico del ciclismo deportivo yo hago ciclismo deportivo los fines de semana uso la rambla para hacer ciclismo deportivo lo que intentamos y pregonamos a veces se logra a veces no pero hay grupos que están muy concientizados en que se respeten las señales porque cuando nosotros no respetamos las señales luego es un no respeto de todos los ciclistas y efectivamente y lamentablemente ha habido incidentes y siniestros con ciclistas por no respetar los ciclistas las señales de tránsito a ver nosotros tratamos de hacerlo en todo momento la bicicleta es una cosa muy fácil de gobernar en pocos segundos por lo tanto es inevitable que siempre alguno que vea que no viene nadie se tira con luz roja no lo pregonamos y no lo practicamos alguien te dice acá buen día está escuchando desde Estados Unidos mira 001 608 dice lo leo por eso porque en realidad lo que dice es escuchó al de tránsito no es comparativo pero llevo 3 años ya en Estados Unidos y acá está en prolijo el tránsito no hay bocinazos el respeto al manejar se nota vivirlo es algo muy lindo estuve tuve la suerte de estar por vacaciones en Estados Unidos en el mes de agosto estuve en la ciudad de Chicago estuve en la ciudad de Washington la verdad que es un placer cómo funciona el tránsito por lo menos en las zonas centrales yo estuve como turista e incluso alquilé bicicletas públicas y anduve en bicicleta en las dos ciudades y el respeto por el ciclista es espectacular un tema que lo hemos tratado siempre se puede doblar en la esquina en un semáforo y te pregunto por qué y te pongo un ejemplo donde hay un semáforo si no dice no doblar a la izquierda se puede la norma de la ley nacional de tránsito lo permite porque el otro día nos pasó algo con este cuidado respetando las preferencias que se mantienen siempre si viene un vehículo de frente yo no puedo girar el vehículo de frente allí cometería una imprudencia lo que nos pasó el otro día fue increíble yo iba por la rambla hacia el este y al llegar a Gallinal viste donde está la estación de servicio en Playa Onda iba una camioneta brasilera adelante tres, cuatro autos adelante mío y frenó y se puso ahí para doblar a la izquierda no, eso no se puede hacer y entonces armó un caos y además esperó que pasaran los que venían de frente y picó el rumbo arriba el rumbo a la plazoletita esa media cuadra sí, sí, ubicó perfectamente pero eso no se puede hacer pero lo esquivamos de todas maneras en esa esquina si no hay un cartel de periodo girar a la izquierda no hay, no hay bueno, es porque está faltando allí debería estar señalizado en este momento la ley dice que en los lugares donde no se debe girar a la izquierda tiene que estar la señalización correspondiente si no está tú en condiciones seguras de maniobrabilidad y respetando las preferencias lo podés hacer a ver si una sensación que tengo yo es real o me parece a mí no más se han agregado decenas cientos de carteles de la velocidad en cada lugar ha habido un proyecto que se está implementando que se está implementando es que es para mejorar la señalización de velocidad a partir de todo este proceso de control que empezó nuevo o sea que vendrán más carteles se están así se están incorporando en los tramos se han uniformizado tramos de velocidad sobre todo en la rambla se está señalizando y también se están incorporando carteles de velocidad aunque sea de 45 kilómetros en aquellos lugares donde salís de las arterias importantes como rambla o avenida o valle ordoñez y te encontrás que estás en una zona de velocidad urbana básica este señor dice el que decía cómo hago para corregir esto dice que está con un auto brasileño porque no vive en montevideo cómo hace cuando hay una multa así de ese tipo con un vehículo de otro país lamentablemente en este momento esas inversiones no las estamos cobrando porque eso la única manera de cobrarlo perdón si se detiene el vehículo por parato de un inspector si se cobra porque allí se retiene la documentación si no se detiene como es el caso de la fiscalización electrónica depende de los controles aduaneros seguro ahí marchó nos tenemos que ir Jorge nos fuimos si no nos van a echar muchas gracias por la invitación y a las órdenes al ingeniero Boris Voluminsev que nos ha acompañado estos minutos pero más o menos se preguntaron unas cuantas cosas contestó rápido estuvo bien buen ritmo tiene buen ritmo está acostumbrado Poder Ciudadano Radio Periodismo Responsable y Riguroso